Los precios están excesivamente altos y un trabajador, por ejemplo, yo gano 200 pesos al medio, no puedo comprar una libra de malanga a 10 pesos, una col 15 pesos, vaya en audito, ya están bajando, es verdad que están bajando, hay lugares que la malanga está a 4 pesos, la cola a 1.60 y así sucesivamente, pero es demasiado, solamente en la vianda, una libre de tomate 15 pesos, 10 pesos, mira hoy la compré a 5, es diferente, pero a 10 no, no como ensalada, no puedo. Y todo sigue igual, lo único que está barato es en el mercado estatal, la malanga a 3.50, el tomate a 3.20, todas las viandas que han bajado, pero todo lo demás sigue igual. El barro está muy caro, el barro está muy caro, la malanga está muy cara, el limón está muy caro, tú vas con 100 pesos y es por gusto, está muy caro, pero para la carne está muy cara, la carne está muy cara, te están apretando hasta lo mismo, como quieras. Todos los precios están disparadísimos, extremadamente altísimos, y evidentemente que eso no es un secreto para nadie, la economía y los salarios de un trabajador aquí normal, básicamente es muy pobre, ¿entiendes? Oscilan de 250 a 300 pesos, que es el equivalente más o menos de 10 CUC, 12 CUC, que cuando tú vas a comprar, por un ejemplo, aseo personal, pasta, refrigerante, lo necesario, ¿entiendes? para el aseo, ya se te fue ya el cobro completo. Este, este, que tiene la cooperativa que tiene, me ha llevado a los precios un poco, porque, no sé, tú vas ahora al campo y los precios están baratos y aquí, cuando vienen, están carísimos. Aquí está todo caro, el mercado. Aquí, en el mundo, donde quiera está todo caro, yo, 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 y después que me maten. No, 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 no me interesa, una cebolla, caro, un limón, cinco pesos, un limón, cinco pesos. Una cebolla, ocho pesos. De cada vez en el pueblo cubano. Las cosas que más golpean son los temas de la comida. Aquí se trabaja para comer y malamente. Porque cuando vas a la tienda, ¿qué es lo que hay en las tiendas? Pechuga de pollo. ¿Ya cómo está la pechuga de pollo? Carísima, en kilogramos. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Una comida, dos comidas? Vamos a dejar la bobería, vamos a estar aquí, y no estar en otro lado. Eso es lo que hay ahí.